bienvenidas a scrap crafting recuerden que tenemos tienda en línea para que puedan adquirir papel digital de scrapbook así como un curso gratuito de scrapbook para principiantes y plantillas descargables en este vídeo como vieron en el título se trata de mostrarles cuál será mi álbum para mi proyecto anual estaré utilizando estas carpetas y también tengo los repuestos o las fundas y pues solamente voy a decorarlo es la primera vez que voy a realizar este tipo de proyectos un álbum anuales donde pues estaré documentando todo mi año y para este proyecto elegí una colección de eco park que es justamente como para documentar todo el año que vienen todos los meses no de enero a diciembre y éste se llama de in the life es la versión 2 o es la segunda colección ya habían sacado una anteriormente y después volvieron a sacar como la segunda parte que es ésta pedí tanto el papel decorado como los papeles sólidos y bueno aquí se los muestro en pantalla como están son a doble cara cada cara tiene un diferente color y son dos del mismo color y él en la colección en sí trae pues solamente los 12 12 papeles que se vendrían siendo los 12 diseños aquí por detrás tenemos lo que son los stickers a mí me encantó mucho la primera colección de hecho lo usé para hace como dos años para poder hacer mi agenda y una libreta y como me gustó mucho y cuando volvieron a sacar pues la segunda parte pues decidí crear este proyecto y como ven en pantalla así está el interior o así son los diseños de esta colección y aquí tengo justamente una hoja de la colección anterior que fue la primera parte y esta es la y esta es la segunda la que estaré utilizando entonces esta también la voy a aprovechar para usarla en este álbum y bueno también adquirí lo que son los cheat boards así como los tags o los die cuts y por supuesto los enamel dots entonces con esto estaré creando todo mi proyecto anual y en este videíto quiero mostrarles cómo decoro todo lo que es la portada y contraportada elegí estos dos diseños el de camaritas vendrá siendo la portada mientras que el azul será la contraportada y el lomo y lo que pienso hacer es una shaker por lo tanto estaré cortando aquí un poco la portada y solamente hago unas medidas de hasta dónde quiero que llegue como el papel azul y después hago unas marcas para hacer la shaker y y y y y y y y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya tengo listo esta parte Ahora solamente voy a comenzar a decorar o a forrar la carpeta Este paso es igual como si fuéramos a forrar un álbum Entonces aquí lo que me di cuenta y no me percaté Fue que no pedí como hojas extras Estaré utilizando pues las hojas que solo viene la colección Entonces me estarán faltando dos meses Que sería mayo y creo que octubre Bueno ahorita vemos Entonces posteriormente estaré pidiendo solamente estas dos hojitas en la tienda Para poder ahora sí que sustituirlas o reemplazarlas Y bueno ya únicamente aquí forraré lo que es el álbum Y cuando ustedes tengan las esquinitas redondeadas Pues hay que redondear el papel Las esquinitas del papel Y hacer unos pequeños cortes Para poder forrar este tipo de esquinas redondeadas Es muy fácil solamente pues hay que hacer unos pequeños cortes Alrededor de donde está redondeado Y pues forramos normalmente Y también para forrar lo que vendría siendo el marquito Únicamente coloco la posición del papel Y trazo con el lápiz Para saber a dónde tengo que cortar Aquí si quieren hacer como este tipo de shaker También recuerden dejar un poco más de papel hacia adentro Para que podamos forrar como todo completo Y no se vea pues el cartón de manera interior Bueno ahorita ven en el video como al final forré esta parte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno así quedó Como ven está forrado pues todo completo No se ve lo que es las orillitas internas del cartón Y ya aquí lo que estaré utilizando es acetato Para poder empezar a hacer la shaker Solamente lo corto un cuarto de pulgada más grande Por los cuatro lados Para poder pegar el acetato en nuestra estructura base Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo y después quiero darle aquí como un efecto de que esta hojita esté como flotando entonces la colocaré en el centro y empezaré a colocar pues los las lentejuelas y todo para hacer la shaker y 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 también no olviden pues cuando se hace una shaker pues poner acetato tanto arriba como abajo y bueno aquí ya cerré por completo la shaker y quiero ocultar justamente el acetato entonces estaré utilizando estas tiritas de papel para hacer un marquito interno y de esta manera tapar el acetato y bueno aquí ya tengo estos elementos para decorar lo que es la portada posteriormente veré cómo colocar en los números no tengo como stickers de números entonces ya con el tiempo veré alguno que me guste para poder poner el año 2024 pero pues mientras decoraré lo que es la portada y 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 pues así quedó el albumcito donde comenzaré a documentar pues todo mi año en la parte de adentro utilicé el papel de la colección anterior y pues y pues esto fue el resultado y pues esto fue el resultado únicamente queda agregar todas las fundas y ahora sí y cada fin de mes y espero estarles mostrando como documento pues ese mes no entonces en febrero tal vez les grave lo que documenté en enero y febrero y pues ya espero que les haya gustado a mí me encantó como quedó realmente la portada espero que ustedes también y si hacen algún álbum o proyecto anual déjenmelo en los comentarios o etiquetenme ahí por ahí por ahí para ver sus proyectos y pues esto ha sido todo por el video de hoy no olviden suscribirse darle like compartir el video y nos vemos hasta la próxima